La soprano lírico Jessica Loaiza Sinaloense se presentará en un concierto navideño en Culiatán, en el Santuario Sagrado Corazón de Culiatán, el próximo 14 de diciembre a las 8 de la tarde horas. Jessica, cuando participó en la misa en Do Menor de Mozart en La Lomita, Culiacán. Foto, Facebook El concierto se publicita a través de Twitter, y Jessica, quien viene directamente desde Italia para esta ocasión especial, estará acompañada por el padre Fausto Osuna Espinoza. Jessica, durante el concurso internacional de canto Sinaloa 2014, acompañada por Enrique Patrón de Rueda en el Teatro Pablo de Villavicencio, en Culiacán. Foto, Facebook Jessica Loaiza es una joven muy talentosa y se ha hecho de un nombre en el arte, en su trayectoria cuenta con varios reconocimientos, entre ellos, el ser ganadora del segundo lugar y del premio del público en el concurso. Internacional de canto Sinaloa 2014, en declaraciones a el debate, Loaiza alguna vez declaró que comenzó ya muy tarde en el canto y lo hizo, en parte, para quitarse los nervios de hablar en público y exponer ante clases. Jessica ha hecho varias giras a nivel internacional y se le recuerda por desempeñar distintos roles en el mundo ópera y circo, entre ellos a Ángela Peralta, a finales de 2014 en la ópera, La Paoloma y El Ruiseñor. Jessica Loaiza ha sido la única latina que ha llegado a la final, del Nacional de Artes de Italia, donde la mayoría de los concursantes finalistas son italianos, la joven Culiacanense ha estudiado ópera en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma, y es una de las jóvenes promesas de canto de Sinaloa, en esta nota. Gracias por ver el video.